Este es un 2013 Hyundai Genesis. Este sedan tiene una transmisión automática de 8 velocidades y un motor V6 de 3.8 litros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio del satélite XM, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, rejillas de ventilación del calentador para los pasajeros del asiento trasero, un espejo retrovisor electrocromático. Y este vehículo tiene menos de 36,000 millas. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.